Pero confirmamos de esta masacre en el sector Rivera Hernández Para los televidentes que no son de San Pedro Sula Y dentro de esos miles de habitantes Siempre han estado reclamando por mejorar el tema de la seguridad Porque hay personas honestas que llegan de trabajo Personas honestas que se dedican a sus labores cotidianas Me acosté sin saber si iba a amanecer Ya que la muerte rondaba por el barrio aquel Mi almohada fuerte abrace y una plega de arrecer Pero ni así se aliviaba el sentimiento aquel Si oyeron rapaca de tiros pues me echa a correr Lo mas raro es que no avanzaba y no sabía por qué No cruce mente y todo mi esfuerzo di Mi cuerpo cae al piso, la multitud se altera Y yo estaba viendo pasar así mi vida entera Mamá grita mi Dios, ten piedad por favor No le causes este dolor a mi corazón No se oyen policías, tampoco la ambulancia Ya que al gobierno no le importa a quien la muerte arrastre Una luz en un túnel, pregunto que será Y yo a dos días no puede más Al final de aquel día es una llamada Di flow en donde estás, caete al barrio que el lobo va pa'l hospital Digo dame un momento, ya voy a caer En esa otra llamada acaba de fallecer Digo dame un momento, ya voy a caer En esa otra llamada acaba de fallecer La noticia me llenó de dolor Sentí que el corazón se me partió Desconsolado le dije adiós Él ni siquiera se despidió Sus ojos aguardos ya no puede más Siente que el corazón se le va a estallar Me ve y me dice que vayas con Dios Hijo querido de mi corazón Sus ojos aguardos ya no puede más Siente que el corazón se le va a estallar Me ve y me dice que vayas con Dios Hijo querido de mi corazón Si yo podía sentir su dolor Su fuerza es tanta que el llanto aguantó Reclama y dice porque mi Señor Él ni siquiera se despidió Sus ojos aguardos ya no puede más Siente que el corazón se le va a estallar Me ve y me dice que vayas con Dios Hijo querido de mi corazón Tus ojos aguardos ya no puede más Siente que el corazón se le va a estallar Me ve y me dice que vayas con Dios Hijo querido de mi corazón Yo, Miss Tama Pero esto es otra tradición Solo hit music Lobo está San Peter Sula I love you my ghetto San Peter San Peter Mi charcado I love you Boo Voy a ser root white House records You already know Yo, eh Ed Disho Because I love you my ghetto Mi chico 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 ¡Suscríbete al canal!